Hola, soy Francisca Palma, soy kinesióloga de Caminatas Paso a Paso, un proyecto ganador del Fondo Piensa en Grado. Si estamos en cuarentena, es muy importante mantenerse activos. Así es que con la señora Luisa, muy amablemente, vamos a enseñarles unos ejercicios para ustedes o para alguna persona mayor que esté en su casa para mantenerse activo durante este tiempo. Para comenzar, vamos a hacer un calentamiento de las articulaciones y los músculos de nuestro cuerpo. Entonces, le vamos a pedir a la Luchita que lleve sus hondros hacia atrás. Eso es. Muy bien. Vamos a caminar en el lugar, marcha en el lugar. Muy bien. Puede agregar el balanceo de los brazos. Y podemos agregar hacia los lados también, si queremos. Muy bien. Con esto, empezamos a calentar el cuerpo para los ejercicios que son más difíciles. Ya. Este ejercicio sirve para fortalecer los brazos. Y para mejorar el equilibrio. Entonces, le voy a pedir a la Luchita que se apoye en la braez. Las manos a la altura de los hombros. Muy bien. Y le voy a pedir que doble los codos. Y estire los codos. Muy bien. Doble los codos. Estire los codos. Una vez más. Perfecto. Excelente. Si es que esto le sale fácil, puedo poner una pierna delante de la otra. Y voy a pedir al ejercicio. Esto hace que estimulemos el equilibrio. Muy bien. Para el siguiente ejercicio, vamos a necesitar una silla firme, como la que tenemos aquí. Y le voy a pedir a la Lucha que se sienta en la silla, en el borde de la silla. ¿Ya? Cruce los brazos y se inclina hacia atrás. En este ejercicio, vamos a trabajar la fuerza de la guata, la fuerza para ponerse de pie. Entonces, los pies bien apoyados en el suelo. Y se va a inclinar hacia adelante. Levantar los brazos y de pie. Otra vez hacia atrás. Se sienta, se inclina hacia atrás. Y de pie otra vez. Arriba. Muy bien. Otra vez. Hacia atrás. Se siente como si aprieta la guatita cuando no sube. Arriba. Este ejercicio lo pueden repetir todas las veces que puedan durante 30 segundos. Ahora vamos a hacer un ejercicio, Luisa, para fortalecer la musculatura de la parte detrás de los pies. Perfecto. Se va a firmar de las dos manos de la silla. ¿Ya? Separa un poquito los pies. Y va a llevar el talón al glúteo. Y lo va a mantener ahí. Entrega los 10 segundos. Y mantiene 10 segundos. Al principio se ve fácil, pero después esto empieza a sentirse cansado. Bien. Cambio de pierna. Vamos a... Muy bien. Perfecto. Este ejercicio también se puede hacer 8 a 10 veces. Cuando ya no se... Baje la pierna. Cuando ya nos sintamos cómodos con ese ejercicio, podemos soltar una mano. Ya. Excelente. Muy bien. Y luego las dosis que pueda. Y bravo. Luisa, el siguiente ejercicio también sirve para las piernas, pero para ayudar al equilibrio. ¿Para cuándo camina? Entonces, se afirma otra vez de la silla. Llamé con las dos manos y le voy a pedir que lleve la pierna estirada hacia el lado. Va. Uno. Dos. Eso es. Hasta completar 8 o 10. Lo importante aquí es que la pierna salga por el lado. No se me vaya hacia adelante. Muy bien. Lo mismo que el ejercicio anterior. Cuando yo agarre confianza, puedo hacerlo con una mano. Muy bien. Excelente. Para terminar, vamos a agregar algunos ejercicios de flexibilización. Para que el cuerpo no se nos ponga tan tieso. Entonces, vamos a llegar a una posición y mantenerla ahí. 20, 30 segundos si es posible. Entonces, bien saltado en una silla, los pies apoyados en el suelo y va a girar en la silla como si quisieran ir hacia atrás. Se afirma de la silla. Y queda en esta posición. Muy bien. Hacia el otro lado. Siente el otro lado que cuesta más que el otro. Girarse, mirar hacia atrás y mantener 30 segundos. Le voy a pedir a la Luchita que se tome los brazos y se gire hacia adelante. Siente como si estuviera la espalda y puede agregarse, mirando la cabeza al perro. Si está mejor, puede hacerte también entrepazando los dedos. Dos. Dos. Muy bien. Vamos a hacer el último ejercicio de elongación para elongar la parte de atrás de las piernas. Perfecto. Se va a firmar de una mesa y se va a ir alejando de poquitito. Separa los pies, extiende las rodillas y hace como si se fuera a sentar, suavecito. Vas a sentir el otro lado en la parte de atrás, suave de la cabeza. Eso. Muy bien. Mantiene esa posición 30 segundos también. Y siempre terminar es bueno hacer un par de respiraciones profundas. Sí. Es. Toma aire. Y bota. Y bota. Muy bien. Adentro lo bueno. Porque yo siempre digo, afuera lo malo. Así es. Adentro lo bueno. Muy bien. A afuera lo malo. Y con una sonrisa le damos las gracias a Luis Sánchez que nos acompañó hoy bien. Gracias a Luis Sánchez, que estés bien. Gracias por su visita. No, gracias a Luis Sánchez. Gracias por tanta enseñanza y este conocido a todos. Así es. Y un ratito de distracción en la guanitera que estamos sufriendo. Sí. Arriba Chile. Chao.